Hoy mi madre es padre y madre, ella es solo corazón Cuando mi madre me abraza, siento que me abraza Dios Milan, el hijo mayor de Shakira, dedica fuerte y desgarradora canción hacia su padre Gerard Piqué Creo que es demasiado tarde, porque ya me acostumbraste A que no tuviera un padre que me diera su calor El pequeño niño plasmó en una canción todo el sentimiento que siente hacia su padre Luego del abandono que tuvo para irse con Clara Chía Hoy mi madre es padre y madre, ella es solo corazón Cuando mi madre me abraza, siento que me abraza Dios Y en una canción cargada con una letra bastante fuerte y llena de sentimientos Milan le hace saber la verdad a su padre Al final, aquí, los valores, el conflicto de interés, la línea roja que marcáis Depende de los valores que uno recibe en casa cuando eres pequeño, en el colegio o con tu familia Tal y como se esperaba, los hijos de Shakira heredaron el talento para componer canciones En una canción, el hijo mayor de Shakira y Piqué desahogó todo ese sentimiento que guarda hacia su padre Luego de que Piqué los abandonara por Clara Chía Creo que es demasiado tarde, porque ya me acostumbraste A que no tuviera un padre que me diera su calor En esta canción, Milan resalta el protagonismo que ha tenido su madre luego de la separación Y el abandono de Piqué por estar en los brazos de Clara A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir Y van a salir tres días, y van a salir audios, y van a salir, no sé, mil historias Y yo les dije, me da igual que salga lo que quiera A pesar de ser tan solo unos niños, Milan y Sasha comprenden que Shakira ha tenido que ser madre y padre a la vez Pues el exfutbolista prefiere compartir tiempo con Clara, muy contrario de lo que hace Shakira Que aprovecha al máximo cuando los niños están a su lado Hoy mi madre es padre y madre, ella es solo corazón Cuando mi madre me abraza, siento que me abraza Dios Bastante fuerte el mensaje de Milan en esta canción Pero le hizo saber a su padre el desprecio que tiene por preferir a otra mujer por encima de ellos Pero cuéntanos tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué te parece la canción de Milan a su padre Gerard Piqué? ¿Qué te parece la reacción de su padre? Déjanos tus opiniones aquí en la caja de los comentarios Nosotros nos vemos en un próximo video Creo que es demasiado tarde Porque ya me acostumbraste A que no tuviera un padre Que me diera su calor